Salió Quintero de la Alcaldía, renunció. Más que una renuncia, eso es una huida. Sale con una desaprobación de más del 70% y con 15 investigaciones penales administrativas en las entidades de control. Sale después de haberle hecho gran daño a la ciudad. Es responsable del atraso de Iruituango. Solo dos turbinas están en funcionamiento. Otras dos que debían entrar este año no lo han hecho y no pudo contratar las otras cuatro que hay que tener para que el proyecto de ocho unidades esté en pleno funcionamiento. Eso es un gran costo por al país. Eso ya provocó alza de la energía y tiene al país en riesgo de racionamiento. Ese es el legado de Quintero Calle. Sale Quintero Calle después de haber manipulado la contratación de EPM de la manera más vergonzosa, firmando contratos importantísimos a escondidas en la Alcaldía de Medellín cuando debían firmarse en las instalaciones de EPM. Sale Quintero Calle después de entregarle a Finia, a contratistas, poner a la cabeza a un hombre corrupto, con antecedentes. Entregó a Finia, entregó las terminales de transporte, entregó el Inder, cuatro directores en cuatro años, un carrusel de contratistas. Dejó. Sale después de haber despilfarrado 28 billones de pesos en sus cuatro años, dejando a la ciudad destrozada, basura sin recoger las escuelas caídas. Sale después de entregar un contrato leonino que pone en riesgo la supervivencia de empresas varias. Sale dejando conflictos con Millicom. Sale desprestigiado. Sale desde que apoyar una candidatura lánguida, candidatura de Upegui. Y ese apoyo no le servirá sino para hundirse más en la derrota electoral que le vamos a propinar. Vamos a derrotarte, Quintero Calle. A ti, a Gustavo Petro, tu protector. Porque fuiste un corrupto, un inepto, que acabaste con Medellín. No te deseo buena suerte. Espero que pronto las autoridades administrativas y penales de Colombia te encuentren. Y si no, quedas con toda la vergüenza. Nunca vas a poder mirar a los ojos de tus hijos porque van a saber siempre que su papá fue un corrupto, un hombre indigno que saqueó su ciudad. Saliste, Quintero Calle, por fin.